Buenas tardes compañeras y compañeros. Hoy me toca tomar el micrófono y lo hago con una alegría enorme a partir de ciertos motivos de orgullo que tengo. Que en primer lugar es pertenecer a este gremio maravilloso, que es Aten, que siempre lo decimos cuando llegamos a una marcha federal, cuando vamos a otro lugar, no ocupa el lugar que ocupa porque llega primero, porque prepotea con la bandera, sino porque tiene un reconocimiento. Y ese reconocimiento nace particularmente de escuchar a los compañeros en las bases, de ser una construcción colectiva, que es lo que estamos haciendo hoy. Pero en segunda instancia también tengo mucho orgullo porque vengo también a hablar en nombre de un colectivo que es esa minoría que somos en Plotier, que está creciendo enormemente. Y quiero decir que... Quiero decir que vengo a saludar a mis compañeros, a los que están en la dirigencia y vengo a bancar este balance, esta memoria, no porque sean parte de una dirigencia con un brillo particular, sino con una característica importantísima que es la de saber interpretar a cada una y a cada uno de los trabajadores de la educación. Entonces, quiero reivindicar el carácter valiente de este sindicato que se anima a plantear posiciones, aun cuando las posiciones son antipáticas y que cuando va a una asamblea, no importa si la situación, si la moción que gana es la mía, si me gusta mucho, me gusta poco o me gusta nada, que al otro día se pone la camiseta y va a defender lo que elige la mayoría en las asambleas. Y por eso propone, porque este gremio es propositivo y por eso da la disputa de la discusión, el diseño curricular. Y hay otras personas que no proponen, y no está mal que no propongan. El problema es cuando esa incapacidad de proposición se transforma en conservadurismo, compañeros. Ese es el problema. Porque cuando se transforma en conservadurismo, no doy la discusión, me quedo en mi casa, no vengo a discutir. Y si vengo, y algunos vienen en bicicleta porque tardan mucho también, y si vengo, levanto el micrófono y trato de que no se escuche la voz de mis compañeros, porque no me gusta lo que están diciendo. Tenga mucho cuidado, compañeros, porque a veces lo que pasa es que empezamos muy revolucionarios, pasamos al conservadurismo y terminamos a la derecha del MPN. Por eso hay voces que niegan el diseño curricular, la construcción curricular, porque niegan el trabajo que hay en cada escuela, el trabajo que hace cada trabajadora y trabajador de la educación. Por eso lo hacen, porque hay incapacidad de proposición. Entonces, compañeros, compañeras, yo vengo a pedirles que banquemos esta memoria y este balance, porque esta memoria y este balance no es producto de una mente brillante, no es de un grupo de dirigentes que tienen una inteligencia superior, ni mucho menos. Se trata de gente que sabe interpretar lo que estamos haciendo. Y cuando votamos por esta memoria y balance, votamos por la memoria y balance que es nuestra, de todos los compañeros de Aten, no solamente del TEP.